No estamos de acuerdo que hoy los guerrilleros que han firmado procesos se les pretenda brindar los servicios en el hospital militar del régimen especial de nuestra fuerza pública, presidente. Y les recuerdo que quienes han firmado estos procesos o los guerrilleros no hacen parte de la fuerza pública. Esto es el rechazo de todos los miembros hoy veteranos de nuestra fuerza pública. Y hablo también en nombre de esos soldados y policías activos, que aunque ellos no puedan venir a decirlo, para eso estamos nosotros. Senador Carreño. Y eso con una pregunta. Que los guerrilleros que han firmado procesos, este gobierno pretenda hoy brindarle los servicios médicos, presidente, en el hospital militar. ¿Qué piensa el país de eso? Hoy quiero, en nombre de todos los soldados y policías y veteranos y sus familias, alertar y rechazar de plano que este gobierno pretenda, con el sistema y el subsistema de salud de nuestra fuerza pública, que ya hoy con bastantes dificultades y problemas que tiene hoy pretenda ahora salirnos con esta eventualidad. Mire, no nos demoramos en presentar una iniciativa para mejorar la calidad de la salud bien difícil que está hoy en nuestra fuerza pública y se ponen algunas taranqueras, bien sea de parte del gobierno o de algún sector político del país. ¿Por qué no mejor pensar, presidente Petro, señor ministro de la Defensa, en pagarle la deuda histórica que tiene con el sistema de salud? No solamente este gobierno, también de gobiernos anteriores, debo también ser honesto en eso. Una deuda bastante grande e histórica a nuestro sistema de salud de la fuerza pública. Yo les puedo decir que este sistema de salud de la fuerza pública es un sistema de un régimen especial. Esto no lo podemos olvidar. Es un régimen especial. Y les recuerdo que quienes han firmado estos procesos o los guerrilleros no hacen parte de la fuerza pública. No hacen parte de un sistema especial de salud. Entonces, ¿por qué hoy se está pensando en eso? ¿Por qué hoy el gobierno quiere equiparar al mismo nivel? ¿Por qué mejor no pensar, ya que está presentando una iniciativa para mejorar supuestamente la salud de los colombianos? Busquemos un capítulo ahí a los excombatientes. A esto es que han firmado la paz. Esto es el rechazo unísono de todos los miembros hoy veteranos de nuestra fuerza pública. Y hablo también en nombre de esos soldados y policías activos, que aunque ellos no puedan venir a decirlo, para eso estamos nosotros. Para presentar ese rechazo, no aceptamos que hoy, con esas dificultades que tiene nuestra salud, el hospital militar colapsado, con falta de especialistas, y hoy pretendan sumarnos todos los excombatientes y exguerrilleros para que se les preste la salud en el sistema de salud de nuestras fuerzas militares. Les recuerdo una vez más, presidente, el sistema de salud de las fuerzas militares es un régimen especial. El hospital militar, revisen, se encuentran con todas las dificultades, con una ocupación máxima, existen constantes quejas de los usuarios primarios y de sus familias. Esto también se suma a seguir socavando la moral de nuestra fuerza pública en el país. Esto desmotiva mucho, presidente. Esto desmotiva mucho. Porque de alguna manera pone del mismo nivel a quienes en el pasado le hicieron tanto daño al país, con quienes hoy se juegan la vida y la estabilidad de sus familias, quienes le sirven al país. No podemos permitir eso. Hay un descontento total en nuestras fuerzas militares hoy. Y ya incluso los veteranos y reservas del país anuncian que están convocando a una gran reunión o una reunión masiva en un sector del país porque esto no están dispuestos nuestros veteranos y hablo porque a mí todos los días me llaman. Todas las asociaciones hoy están en contra de esta actividad y me sumo yo como senador y veterano también de este país. No estamos de acuerdo que hoy los guerrilleros que han firmado procesos se les pretenda brindar los servicios en el hospital militar del régimen especial de nuestra fuerza pública, presidente. Muchas gracias. Con mucho gusto, senador Carreño.